Hola, sí, hola, hola Hola, sí, hola, hola Ancestral guía se proclama en comunión, alma cantora Y en sus mujeres en árbola, destino raíz Lengua antigua reflejando su linaje, brote fecundo Sabia nana resguarda con su latido el grito raíz Conciencia que se curte de vivencias y memorias Que retratan su historia, calereza el sol Trinomio que se eleva en un canto milenario Y ensambla melodías por quien no tiene Dios Y deja manifiesto el horizonte Cuna melodiosa sin patrón Deja que la tierra marca el rumbo Un pampino se ha legado con su voz Ah, 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 ah Ah, ah, ah Trazo a lazo van creando pura trama Hermanas almas Con la esencia compartida de ese varo que las germinó Fuego eterno no doblegante al silencio Reclama ausente Pueblos olvidados, caudales, cautivos vuelven a sonar Conciencia que se curte de vivencias y memorias Que retratan su historia, cala de exceso Trinomio que se eleva en un canto milenario Y ensambla melodías por quien no tiene Dios Y deja manifiesto el horizonte Una melodiosa sin patro Y deja que la tierra marque el rumbo Bambino se ha negado con su voz Se ponía a su consideración, señores del jurado, la participante 27 en el rubro tema inédito Por ser de general a Chalapamba, Priscila Aguirre cantaba